Buenos días, amigas, amigos, Manolo y Pepe Quintana han dado las gracias a los diputados nacionales, diputados regionales, alcaldes, cargos públicos que están hoy aquí. Yo quiero dar las gracias a todos los vecinos y a todas las vecinas, amigos y amigas que están sucediendo la mecha del cambio en Madrid. Porque si nadie tenga duda, el año que viene, a partir del 29 de mayo, en Madrid va a brillar el sol de primavera, porque en Madrid va a haber un gobierno de izquierda, es un gobierno de progreso. No es posible que haya una presidenta que en vez de ocuparse de resolver estos problemas, se dedique al chascarrillo, se dedique al sol, se dedique a verlusconizar la política madrileña. Este es un gobierno del Partido Popular, de pandereta y de charata, que no merece a los madrileños. Amigas y amigos, el Partido Popular en Madrid, el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, es el gobierno del despilfarro, el gobierno de la bronca y el gobierno de la corrupción. Es el gobierno del despilfarro, ¿sabéis cuánto ha gastado Esperanza Aguirre en propaganda en los últimos cuatro años? Y propaganda. Ha gastado 700 millones de euros. ¿Sabéis qué se podría haber hecho con 700 millones de euros? Se podrían haber hecho 400 escuelas infantiles. Se podrían haber hecho 200 centros de salud. Se podrían haber hecho 150 residencias para personas mayores. ¿Sabéis cuánta gente está designada a dedo en el Ayuntamiento de Madrid? A dedo político. ¿Cuántos cargos de confianza tiene Gallardón? 1500 personas. ¿Sabéis cuántos cargos de confianza de designación a dedo tiene la Comunidad de Madrid? 2500. ¿Sabéis cómo lo llamamos? Lo llamamos la Red 6000. 6000. ¿Sabéis por qué? Es el sueldo que tienen todos los meses. 6000 millones. Esa es la austeridad que dice el Partido Popular. Ese es el modelo de ahorro. Ese es el modelo de despilfarro. El modelo que tiene el Partido Popular en aquellos territorios donde gobiernan. Eso sí. Es el gobierno de la bronca. De la bronca entre ellos. De la bronca entre Esperanza Aguirre, entre Gallardón, Rajoy, la división interna. Un partido en confrontación interna que, por cierto, ha trasladado la guerra interna a instituciones, algunas tan importantes como, por ejemplo, Caja Madrid, que vivimos durante un año medio. Pero allá donde tienen oportunidad siempre hay confrontación institucional, que es el traslado de la guerra interna sin precedentes que tiene el Partido Popular. Yo le quiero decir a Esperanza Aguirre algo muy clarito. Que deje de atacar a las universidades públicas madrileñas. Que deje de atacar a los rectores. Que deje de atacar al rector de la computencia. Porque se va a encontrar con nosotros enfrente. En vez de tanto atacar a las universidades, menos recorte presupuestario y más inversión. ¿Sabéis qué recorte han tenido las universidades para este año 2010? Un 74%. Les va a llegar un 74% menos de recursos económicos que el año pasado. El gobierno de la bronca. De la bronca con los sindicatos. De la bronca con los andaluces. De la bronca con catalanes. De la bronca con vascos. Madrid no es así. Madrid es un territorio abierto. Madrid es el escaparate de España. Madrid, el pueblo de España. Madrid ha hecho hombres y mujeres. Que hemos venido a Andalucía. De Extremadura. De Germán. De Cataluña. De Valencia. De Castilla y León. De Galicia. De Castilla y de Catania. Eso es Madrid. Y no es de Madrid que quiere dibujar esta derecha extrema que está gobernando. Amigas y amigos. Nos queda un año. No lo dudéis. Un año para el cambio de gobierno. Digo, no es solamente una ilusión. No es solamente un deseo. Que lo es. Es lo que nos indican todos los datos. No hagáis caso a la propaganda. La propaganda que saben hacer la gobierna. Bueno, o muy mal. Como el Yesai Wong. Que encima lo escriben mal. Pasa de gastarse dos millones de euros. No hagáis caso a la propaganda. Los datos de verdad. Los datos de verdad. En esta comunidad. Los datos que tenemos. Los datos que se repiten todos los meses permanentemente. Es que si mañana hubiese elecciones autonómicas. A abrir a cambio de gobierno en Madrid. Porque no tienen ya mayoría absoluta en esta comunidad. Amigas y amigos. Pero queremos gobernar. No para ocupar un sillón. Queremos gobernar. Para cambiar Madrid. Queremos gobernar. Para apostar por el empleo en esta región. Queremos gobernar. Para apostar por la sanidad. Queremos gobernar. Para mejorar la educación. Queremos gobernar. Para que la ley de dependencia sea una realidad. Queremos gobernar. Para que nuestras universidades sean de excelencia. Y miremos a los ojos a los mejores de Europa. Sí. En esta comunidad. El gobierno autonómico. Puede crear 150.000 empleos. Si pone las medidas adecuadas. Las medidas. Que le hemos propuesto a los socialistas. Queremos gobernar. Para que en esta comunidad. Haya. Más calidad democrática. Queremos gobernar. Para que en esta comunidad. Telemadrid. No sea un instrumento de propaganda. Del partido de gobierno. Es que ellos quieren eliminar. A todo el que lo piensa igual. Nosotros creemos en la democracia. Creemos en el respeto. Aquel que piensa diferente. Esa es la diferencia. He dicho en días anteriores. Que si se admite la imputación de las 45 personas que hemos solicitado. Pediré la dimisión de Esperanza Aguirre. Pero Esperanza Aguirre debería haber dimitido el jueves. Debería haber dimitido el jueves cuando se negó a condenar el francismo. Ninguna derecha europea. Ninguna derecha europea se le hubiese pasado por la cabeza. No condenar al francismo. Lo decía bien Quintana. Solo queremos restaurar el derecho a la memoria. Solo queremos que el día 1 de noviembre todos sepamos dónde poner flores y llorar a nuestros muertos. Es lo único que queríamos. Es lo único que queríamos. Nosotros queremos el derecho a la memoria. Porque la memoria es necesaria para que no se vuelvan a cometer errores. Ellos lo que quieren es reescribir la historia otra vez. Y la historia pasó. Y hay que aprender de ella para que nunca más se repita. Yo os llamo a la movilización. Os llamo a que defendáis nuestras ideas. Os llamo a que defendáis nuestros valores. Os llamo al cambio en Madrid. Por supuesto que juntos podemos. Tenemos un sueño para Madrid. El sueño de los socialistas. Pero no tiene que ser solo el sueño de los socialistas. Va a ser el sueño de la mayoría de madrileños y madrileñas. Y contamos con todos y con todas. Pepe, contamos con la dirección nacional y contamos con el gobierno y contamos contigo para recuperar Madrid. No para los socialistas, sino para que los madrileños tengan futuro. Salud, felicidad, a trabajar, a pelear, a ganar. A ver, a mantener el arte.